¿Quieres aprender música de una manera interactiva, entretenida y profesional? Entonces este canal es para ti, Mike Plant Clases, su canal de lecciones y cultura musical. Actualmente encontrarás todos estos cursos completados, así que suscríbete y activa la campanita para saciar tu curiosidad musical. Ha estado con ustedes el Profesor M, espero que todos estén muy bien y que la música los acompañe. Gracias por ver el video.